¡Ey, ey, 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 caballero en empuje, eh! ¡Usted callese! ¡Ey, ey, 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 caballero en empuje, eh! No me adelante, ¿eh? No puedes adelantarme, ¿eh? Almeja, yo te adelanto las veces que haga falta, Almeja. Vale, perfecto, perfecto. Me acabas de adelantar, ¿no? Sí. Ahora, así, así, así. Espérate, que me estoy poniendo la armadura de… No me he parado por el de este, ¿eh? ¡Eh, eh, eh! Pero… Es que me pegas con de nada. Llego… Yo primero. Al arc verde. ¿Qué es, Gerardo? Párese. Párese. Ya. No se paró. Pausa, tiempo. Pausa. ¿Aquí es donde habéis perdido los golems, aquí? Eh… Dima, capitán. ¿Aquí es donde habéis perdido los golems, aquí? Bueno, a ver… Perder, perder… Sin más. Han pasado cosas. En esta base de mierda, tío, habéis perdido los golems, macho. Bueno, éramos dos contra cinco. Ya, contra cuatro. ¿Y qué? Porque no… No ha funcionado. En esta base de caca habéis perdido los golems, tío. Mira qué base de mierda tienen, tío. Poco mancos, eh. Si tienen la base, que parece un barco pirata, tío, macho. A ver, venid aquí, sacad los rexes. Sí, ahora hace que… Ahora hace que… Métalo en el dragón. Ay, de verdad, tío, de verdad. Un saludito. Desde la Antártida. Otra vez, míralo. Me enteré que donó 900 libros a una escuela de ciegos. Así es, amigo. Qué filántropo y minto. Es usted, jefe. Lo amo, saludos. Así es, hermano. Bueno, cositas, ¿no? Que uno tiene. Pero no me gusta decirlo porque… Porque queda como mal, ¿sabes? Queda como mal. Hay un problema. Hay un problema, capitán. Me gusta que quede anónimo. ¿Qué pasa, cabezón? Hay un pequeño problema. Sacó algo dormido. No, no, no. ¿Cómo sacamos al rex? Ay, Dios. Claro, esta es la mágica idea de King Kong ha querido nevera. Y tiene que ser un ajo ahí. Ruperto tiene el ajo. Menos mal viene Ruperto, bro. ¿Y si no? Ruperto… Ah, sí. Es una escuela de ciegos, sí. Para que aprendan a leer. Para que aprendan a leer. Para que aprendan a leer. Los ciegos. Así es. No sé si soy. Un hombre guapo. Me ha donado muchas cosas. La verdad. Sí. Acá no nos gusta decir, pero… No nos gusta decir. Pero bueno… También doné unos radicassettes a una escuela de sordos también. Es verdad que fuiste a un hospital de lactosa a donar lactosa. Hombre, por supuesto, Ruperto. Es muy importante en la natalidad de nuestro país, Ruperto. Y si puedo donar lactosa para todas las mujeres del país, pues… Mejor que mejor, ¿sabes? Sí. Sí. Yo estoy en la Asociación de Costa Rica. Y también doné un equipo Zorra, un Dolby. De… Hostia… V4. A un… V4. Vale, vale. Sí, sí. A una escuela de sordos. Sí, a una escuela de sordos. Doné unos estéreos. Dolby Zorra. Dolby Zorra. Para que escuchen bien, ¿sabes? Yo una gafas última generación con cristal… De otro nivel. Ah… ¿De qué nivel, bro? No, no. Deja, deja, deja. Deja, deja. Deja. O sea, no me pueden quedar. Así somos, así somos. Bueno, cositas, ¿no? Que tiene uno. A ver, vamos a ver.